Hola mi gente, yo soy el Duro Trepo, ustedes saben ya, el mensaje de hoy es para uso personal. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios vive en mí, y yo vivo en Dios, y Él me tiene a mí, yo lo tengo a Él. Eso es todo lo que yo necesito. A mí no me interesa quién se viró, quién se vendió, quién traicionó, quién me tiene la mala, quién habla mal de mí, quién no está, nada de eso me interesa. ¿Tú me entiendes? Porque siempre y cuando yo esté bien conmigo mismo, y los pocos, el círculo mío bien pequeño, los pocos que son, saben qué es lo que es conmigo, y mi familia, y mi hijo esté bien, eso es todo lo que importa. Al final del día, cuando tú estás en lo que yo estoy, esto de crear contenido, y estás teniendo resultados, siempre va a haber gente que te quiere tirar la mala, igual que en la vida real, igual que los demonios. Cuando los demonios saben que tú estás con Dios, y tú eres un espíritu, una alma, que cree, confía, y te entregaste a Dios, también te van a tratar de tirar pesadillas cuando tú duermas de noche, también te van a tratar de poner malas jugadas en el camino, pero tú con frente en alto, no te dejes, no le bajes, que Dios es la máxima, el todopoderoso. ¿Tú me entiendes? Así que ese es el mensaje del día. El que se viró, el que se vendió, no me interesa, porque siempre y cuando yo tenga a Dios, eso es lo mejor. Ustedes saben ya.